La eutanasia es la acción o omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con su consentimiento o no, como lo es el caso del coma, con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. La eutanasia despierta todo tipo de debates éticos, sus defensores aseguran que evita el sufrimiento de la persona y rechaza la prolongación artificial de la vida que lleva a situaciones que son indignas, en cambio los detractores consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo terminará la vida del prójimo. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante que se titula la montaña rusa de la muerte, empecemos. La montaña rusa de la muerte es un concepto artístico para una montaña rusa de acero, diseñada para matar a sus pasajeros. En 2010 fue diseñada y hecha escala por Julijonas Urbanas, un candidato a doctorado del Colegio de Artes de Londres. Urbanas, que ha trabajado en un parque de diversiones, mencionó que el objetivo de su montaña rusa es tomar vidas, con elegancia y euforia. En cuanto a sus aplicaciones prácticas de su diseño, Urbanas mencionó eutanasia o ejecución. John Allen, que fue presidente de la compañía de toboganes de Filadelfia, inspiró a Urbanas, con su descripción de la montaña rusa ideal, con una que se lleva a 24 personas y todas ellas regresan muertas. Como un medio hipotético para la eutanasia, el diseño causó la preocupación de la asociación anti-eutanasia, llamada Car No Killing. El diseño inicia con un ascenso muy angulado de 510 metros hasta la cima, lo cual tomaría dos minutos en alcanzarse para un tren de 24 pasajeros. De ahí, un descenso de 510 metros que llevaría el tren a una velocidad de 360 kilómetros por hora, cercana a su velocidad límite. Antes de aplanarse y tomar velocidad hacia el primero de sus 7 inversiones ligeramente en espiral, cada inversión tendría un diámetro más pequeño que la anterior, para infligir una aceleración de 8 a 10 g a sus pasajeros, mientras que el tren pierde su velocidad. Después de un giro agudo hacia la derecha, el tren entraría a una recta donde tomaría lugar la descarga y carga de pasajeros. Si te estás preguntando cómo es que mueren los pasajeros en el recorrido, la respuesta es la siguiente. La montaña rusa mataría a sus pasajeros mediante una hipotsia cerebral prolongada o insuficiente suministro de oxígeno al cerebro. Las 7 inversiones del paseo infligirían 10 g de velocidad a sus pasajeros durante 10 segundos, causando síntomas relacionados con la fuerza G, iniciando con una visión cada vez más gris, pasando por visión de túnel, hasta un síncope causado por visión negra, pérdida del estado de conciencia inducida por las fuerzas G. Dependiendo de la tolerancia de un pasajero individual a las fuerzas G, la primera o segunda inversión causaría anotia cerebral, causando en los pasajeros una muerte cerebral. Y por último, las siguientes inversiones servirían como un seguro contra la supervivencia no intencional de pasajeros particularmente robustos. Sin duda, este tema siempre ha sido muy debatido a lo largo de la historia, y si esta montaña rusa fuera creada, causaría una gran polémica en todo el mundo, debido a que existen asociaciones que están en contra de la eutanasia. Por favor deja en los comentarios qué es lo que piensas tú acerca de este tema, y si llegarías a usar la montaña rusa de la muerte en caso de estar desahuciado por alguna enfermedad incurable. Si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal para seguir compartiendo mis videos contigo, y sígueme en mis redes sociales. Mi nombre es Abel y te deseo un excelente día.